Bienvenido a este protocolo de descanso profundo sin dormir de 10 minutos. El descanso profundo sin dormir es una herramienta que puede permitirte controlar el estado de relajación de tu sistema nervioso y tu estado mental general. Aprovecharemos el hecho de que patrones específicos de respiración nos colocan en un estado de relajación profunda al disminuir nuestro ritmo cardíaco. También aprovecharemos el hecho de que podemos controlar nuestra atención, es decir, en qué sensaciones estamos enfocados. Y al hacerlo podemos cambiar nuestro estado cerebral, el del pensamiento, del estrés, de la planificación, de la anticipación de cualquier tipo, positivo o negativo, hacia un estado mental de pura sensación y relajación profunda. Te invito a realizar este protocolo sentado o acostado. Si aún no estás sentado o acostado, por favor, hazlo ahora. También te invito a cerrar los ojos. Así que si tus ojos están abiertos, por favor, ciérralos ahora. A lo largo de este protocolo la invitación es respirar normalmente, excepto cuando te indica lo contrario. Un patrón de respiración que te pediría que hagas es inhalar profundamente, idealmente por la nariz. Pero si no puedes hacerlo por la nariz, inhala por la boca. Pruébalo ahora. Y luego exhala todo tu aire por la boca. Hágámoslo de nuevo. Inhala profundamente por la nariz o la boca. Y luego exhala por completo, pero exhala a través de unos labios finamente fruncidos, como si soplaras a través de una pequeña pajita. Repite esto dos veces. Las exhalaciones prolongadas a través de la boca reducen nuestro ritmo cardíaco y relajan nuestro sistema nervioso. Es importante que sepas esto. Ahora puedes volver a respirar normalmente. ¿Empezamos? Ahora, con el ojo que es tu mente, imagínate de pie frente a ti mismo, mirando hacia abajo a tu cuerpo que está sentado o que está acostado. E imagina sostener una linterna o un foco de luz. Y con ese foco de luz, dirígelo a tus pies. Enfoca tu atención con lo que sea que tus pies estén en contacto. Sean calcetines, sandalias, calzado, simplemente el aire, lo que sea. No importa. Enfoca tu atención específicamente en la planta de tus pies. Y trata de percibir lo que sea que estén sintiendo. Podrían estar hormigueando, incluso podrían estar entumecidos. No importa. Enfoca tu atención específicamente en las plantas de tus pies. Y ahora imagina expandir ese foco para incluir la parte superior de tus pies y tus tobillos y tus espinillas y tus pantorrillas. Expande ese foco aún más para incluir también tus muslos, tus isquiones, hasta la cintura. Ahora, con toda la parte inferior de tu cuerpo iluminada con el haz de ese foco, inhala profundamente por tu nariz, por tu boca. Y exhala completamente a través de los labios, de esos labios finamente fruncidos, hasta que tus pulmones estén vacíos. Repite esta respiración dos veces más. Y cada vez, mientras exhalas, imagina la parte inferior de tu cuerpo hundiéndose aproximadamente un centímetro en cualquier superficie con la que esté en contacto ahora. Ahora, mueve el foco de atención hacia tu abdomen. Y enfoca tu atención en lo que sea que tu abdomen esté sintiendo. A medida que inhalas, nuestro estómago debe moverse ligeramente. Y mientras exhalas, debería hundirse. Amplía el foco para incluir la parte superior del abdomen, tu pecho, tu cuello. Y ahora, en tu mente, imagina que ese foco se expande para incluir tus brazos. Continúa respirando normalmente. Ahora, enfoca tu atención en cualquier superficie con la que tu espalda esté en contacto. Una camisa, una silla, un sofá, no importa. Simplemente pon tu atención en los puntos de contacto. Lleva tu atención y tu percepción a esos puntos de contacto. De ahí, inhala profundamente por la nariz o por la boca. Y mientras exhalas, imagina tu espalda y la parte superior de tu cuerpo hundiéndose aproximadamente un centímetro en cualquier superficie con la que estuvieras en contacto. Continúa respirando normalmente. Ahora, mueve el foco hacia arriba para incluir tu cara, la parte superior de tu cabeza. También la parte posterior de la cabeza. Y a medida que continúas respirando normalmente, lleva tu atención para relajar los músculos de la cara. Si puedes, extiende la duración de tus exhalaciones ligeramente. De nuevo, con el ojo que es tu mente, expande el centro de atención hacia abajo para incluir tu cuello, tu pecho, tus brazos, tu abdomen, tu cintura, tus piernas y hasta los pies. Imagínate mirando hacia abajo a tu propio cuerpo, iluminado dentro de este foco. Y en el ojo de tu mente, atenúa deliberadamente ese foco. Haz que la iluminación sea menos intensa. Inhala profundamente, de nuevo por la nariz o por la boca, y exhala completamente a través de los labios fruncidos, como soplando una pajita. Y mientras lo haces, imagina que todo tu cuerpo se hunde en la superficie con la que está en contacto. Ahora, mientras continúas respirando normalmente, mueve los dedos de los pies muy ligeramente. Así notarás que tienes el control de tu sistema nervioso. Diriges tus percepciones y tus acciones. Mueve los tobillos. Dobla un poco las rodillas, solo un poco. Puedes incluso mover la parte superior del cuerpo de lado a lado. Mueve también la cabeza de lado a lado. O asiente levemente. Mueve las manos. Levanta los brazos un poco. Puedo bajarlos. Y ahora, abre lentamente los ojos. Cuando lo hagas, notarás que normalmente tu sistema nervioso es bombardeado con información sensorial. Principalmente información visual, la que hemos eliminado en esta práctica. Durante este protocolo de descanso profundo sin dormir, has podido controlar tu atención centrándote en tus sensaciones. Y puedes controlar qué sensación percibes al dirigir ese foco de atención a cualquier parte o partes o a la totalidad de tu cuerpo. Este es el gran poder de tu cerebro. Puede dirigir tus acciones y percepciones. Y puede hacerlo para llevar tus acciones y percepciones a estados elevados de alerta. O como lo ha hecho ahora, durante este protocolo de descanso profundo sin dormir. Para llevar tu cerebro y tu cuerpo a un estado de relajación profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!